¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. El día de hoy tenemos una historia bastante peculiar. Tenemos un amigo que nos había contado sobre que él había grabado unas canciones y pues nos tocaba de lejitos el tema. Ahorita busqué su Instagram, o sea, porque lo tengo agregado en WhatsApp y así. Lo quería etiquetar en una historia de Instagram. Lo busco en Instagram, yo no lo seguí en Instagram, lo busco en Instagram y noto que mucha gente está etiquetándolo con una canción. Veo y entro y es su canción. Entonces yo pensé que él tenía esta cuestión de la música como más como pasatiempo, pero en realidad él tiene un... Tiene una... Tiene una... Una este... ¿Cómo se puede decir? Una página en... En... Spotify. Y yo no sabía. Así que pues vamos a ver qué pedo con esta canción. Está conmigo el compa Kike. Y pues vamos a escuchar esta canción. Bien y bonito. Y decir la reacción honesta, ¿no? Al chile, cuando Stellar vea esto, o cuando... Bueno, ya le digo Stellar. Primera vez que le digo Stellar, antes lo conocía como Kix. Pero cuando Kix vea esto, va a decir, ¿qué pedo? Y pues, la verdad, vamos a ser súper honestos. ¿Qué tal? Eh, güey. Tenemos que ser súper honestos. No, no. O sea, bueno, yo quiero que tú... Yo quiero que tú seas súper honesto. O sea... Yo soy la persona más honesta. No, no, no. Pero en la cuestión de... Este rollo de la... De la música. Es que yo mejor no opino nada, güey. Porque se va a enojar, güey. Nah, pero ¿por qué se va a enojar? Por eso le digo lo único que pienso bueno, güey. Que 11-11 es buena, güey. Nah, pero... Nah, sí no, güey. El chile no vale verga. Sí, güey. Pues que... Sí, güey. ¿Qué le digo, güey? Que es un asco. Bueno, es que no sé. O sea, bueno, a ver. Si es un asco... Bueno, si tú crees que es un asco, pues no. No las he escuchado, no las he escuchado. Va, pues podemos escucharlas ahorita. Pues funda, güey. Pues ahí voy, güey. Pero pues quiero que tú seas honesto. Por eso te estoy diciendo. Va. Vamos a escuchar esta canción que se llama... Bueno, ¿quieres escuchar la que más plays tiene? Esta tiene 43 mil. Tiene 383 escuchas mensuales, güey. O sea, bueno, gente que lo escucha mensualmente. 383 gentes que lo escuchan mensualmente. Pues 383 cuentas, güey. Que... Pues les gusta este tipo de música. La verdad es como que... Es como trap. O no sé. ¿Tú qué lo has escuchado? El reggaetón. Ok. Reggaetón. Verga. Con lo que yo detesto el reggaetón, güey. Pero bueno, dale. A ver, ¿quieres que te compartan? Sí, man. Te comparto la unindo. Aquí está. Sorry, güey. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar la que te gusta a ti. 11, 11. A 3, 2, 1. Quería que fuera mi esposa. Todo se queda en poca cosa. Solo queda espina y no rosa. Mami, me quema por dentro. Pero todo lo que siento se lo llevo el viento. Todas tus palabras eran falsas cuando me decías. Tú diciendo que no me amabas. Pero mami, yo nunca te creía. Porque lo contrario me lo demostraba. Yo lo quité por mí y te veía. Tú perdiste. La cara me viste. Daño tú solita te lo hiciste. En la cara me mentiste. Pero te arrepentiste. Tarde la verdad caíste. Como entraste de mi cora te saliste. Rápido, lento. Recuerdo tu aliento. Todo tu movimiento. Era una sweet girl con su labio lento. Todo lo que te dije se lo llevo el viento. Ya, ya. La verdad no me gusta este tipo de música, güey. ¿No? No. ¿Qué pedo? ¿Ya estás viendo la transmisión, imbécil? Sí, estoy viendo, imbécil. ¿No es cierto? Sí. Aquí me dice que no estás viéndola. Sí, aquí dice que sí, sí, ya sé. Sí, pero sí, sí estoy. Sí estoy. A ver, ¿cuál estoy? ¿Cuál estoy? Hi, lady. Goat. Ah, ok. Güey. ¿Cómo estás mintiendo a la verga? Te, te, te hieren los oídos escucharla. No. Qué pedo. Sí, es buena esa, güey. Y ahora tengo un vacío eterno. A mí no me gusta la cuestión de que no está, no está rimando, güey. O sea, rima una y luego se brinca otra y luego rima otra. Pero se siente como que el vato sí está bien dolido, ¿no? O sea. Sí. Dejaste mi coro en infierno. Nunca me quisiste y me dolió. Yo te creía lo que decía tú. No mames. Sí, ahí no rimos nada, güey. Tú sí, tú no me quisiste. No, nunca me quisiste y me dolió. Yo te creía lo que decía tú. Yo, yo, yo me creía lo que decía tú. No. Y me dolió. Yo me creía lo que me decías, güey. O sea. Oh, yes, os te amo que mi cora te creyó. Oh, no te preguntes quién fue, quién lo hizo. Tú decías que no me amabas, pero yo no te creía. Porque tú lo contrario me lo demostrabas. Muy complejo. Son cosas que. Sí, son cosas que a mí nunca me han pasado. Que una mujer te diga que no te ama, pues le crees a la verga y le dices, ah, pues ya está, güey. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pero yo no te creía. Mi bien, biche negado. No, 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 tú me amas. O sea, no, no mames. Está un poquito complejado el compa. Pero bueno, vamos a la próxima. 11, 11, es una vez que me... Ah. No, 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 tú saco de mí. Ok, nunca debes de derrimar tanto con verbos. Saliste, creíste, mentiste, sentiste. Todo eso son verbos. Sí, sí, sí. No debes de derrimar con verbos. Muy fácil. Mami, ¿qué se siente? Que te olviden de repente. Dime, ¿qué se siente? Mami, ¿qué se siente? Dime, ¿qué se siente? Dime, ¿qué se siente? 11, 11 en el club. Si te marco, me debí alcohol. Mami, ¿cómo olvidar de la noche con mar y alcohol? 11, 11. Ella en mi cama se desconoce. 11 o 12. Fueron la cantidad de poses. Que juntos hicimos en ese... 11, 11. Fueron la cantidad de poses. 11 o 12 fueron las que... Sí. Ahí es donde... Ahí sale de... 11 o 12 son las veces que me masturbe. Ah, ok. 11, 11. Ella en mi cama se desconoce. 11 o 12. Fueron la cantidad de poses. Ahí se sale de mi... No sé, esa parte no me gustó. No me gusta en general el reggaetón. Pero... Es reggaetón, ¿no? Sí, sí, es reggaetón. No te cuento. No me gusta la cuestión de... Del autotune, pero bueno, o sea... No me gusta la cuestión de... No me gusta la cuestión de... Demolarten como poli temolta Me conocen donde estoy, pic por donde voy Usted la era un cabrón, cuba y le vayas al corazón Entro con el cuba y nos llevamos el parizón Hey, time on break, on my way Con mi chain, suena insane Tu novia de ringtone, rey del kingdom Domino Carlos Quinto Yo te voy a tu shorty, shorty Subo en el story, story Llama pa' verme, pero si vale Este está un poquito mejor, está mejor Rima más, habla de pura mierda, pero rima más S-E-E-L-A-R S-E-E-L-A-R El cabrón de todas las mujeres Solo quédate mujer, que yo hasta quiero tener Probarte otra vez, quiero volverte a ver Nunca de esa pa' A mí no me gusta esa canción Siempre las que tienen menos vistas o menos escuchas son o pollas O tienen menos escuchas por ver eso No sé, no sé, no sé cuánto No sé por dónde empezar Cierra mis ojos y paro de pensar Está en todo amigo, yo te empiezo a imaginar Look at the sky, countin' the stars No sé por dónde empezar Cierra mis ojos y paro de pensar Está en todo amigo, yo te empiezo a imaginar Look at the sky, countin' the stars Exo, exo, solo a ti te pienso Sexo, sexo, eres mi amuleto Tú mejor que el resto Tú mejor que el resto Pa' hacerte directo Solo a ti te quiero Eres mojo mío Y ahora al cine te te extraño Eres mojo mío Y ahora lo hacemos en el baño Eres mojo mío Y ahora al cine te te extraño Eres mojo mío Y ahora lo hacemos en el baño Exo, exo, solo a ti te pienso Sexo, sexo Eres mi amuleto Tú mejor que el resto Pa' hacerte... Ese está un poquito mejor Mejor que la de once a once, sí, güey O sea, no sé, pero... De once a once dejó la barra muy abajo Ajá Mi honest reaction Mi honest... Oh Mi... Deducción de este pedo Es de que ya no cante de esto, güey O sea, amor y la verga Es muy pop, güey Canta de cosas que... Que... Que sientas, que pienses que... No son... O sea, este es muy pop Cualquier persona puede hacer una canción de esto De amor Pero pues, ¿de qué hablaría, güey? De... De cuando se metió un... Un cocodrilo a su... A su casa, güey? Eso no pasa, güey A verga... Oye... Bueno... Ni pedo... Ahorita vengo... Prueba... Sin... Oye... Los días... Now...